...está hablando del Secretario de Presidencia. Lo escuchamos. ¿Qué tiene para aportar? Se dice que Azteciano usaba las cámaras del Ministerio del Interior, por lo menos eso es lo que aparece en los chats. Bueno, en ese caso yo no manejo los chats. La verdad que no conozco los chats de Azteciano. En todo caso, por parte del Ministerio del Interior, yo no conozco los chats. ¿Qué información puede aportar en esta causa el Secretario de la Presidencia? En realidad no lo sé. Vamos a esperar cuáles son las consultas de la fiscal. Vamos como testigos en este caso. Pero seguramente gran parte de la información ya se fue dando, porque una la requirió la fiscal y otra sin requerir la fiscal nosotros enviamos información, que obviamente la vamos a mantener en este caso reserva porque está en un proceso judicial. Pero estamos claros en esto, ¿no? Tenemos que ir hasta el final y que la justicia, y ojalá más temprano que tarde, sea implacable con quienes tiene que serlo. Pero nosotros, nuestra obligación como funcionarios y como gobernantes es darle todo lo que la fiscalía necesite colaborar, como venimos colaborando del primer día, para que tenga todos los elementos para tomar las decisiones que tenga que tomar. En esto, hasta el fondo. Y la verdad que como no tenemos nada que ocultar, lo hacemos con mucha tranquilidad y estamos a la orden para lo que necesite. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, decía que hubo coimas en el cuarto piso de Torre Ejecutiva y que va a haber responsabilidades políticas. ¿Qué responde? La verdad, no lo sé, yo no lo escuché a Fernando Pereira. Seguramente tiene más información de la que tenemos nosotros por parte de fiscalía, de cosas de fiscalía. En este caso yo creo que la fiscal se ha manejado de una forma bien interesante, va a citar a una cantidad de gente. Nos parece correcto que cita una cantidad de gente. Vamos a quitarle dramatismo a eso. Nos parece que lo que tiene que hacer una fiscal, pedir información, citar gente para hacer preguntas, para evacuar dudas y para tener todos los elementos de juicio en ese sentido. Ahora, yo creo en la justicia. Y eso quizá me diferencia con algunos otros actores políticos. Yo creo en la justicia. Y creo en la justicia y no soy de los que opina, nunca lo fui, no lo soy ahora, que los políticos están por encima de los jurídicos. ¿Hay responsabilidad política en este caso? Por más de lo que diga la justicia, ¿no? ¿Hay responsabilidad política? A mí me interesa primero resolver lo más importante. Si hay delito y quiénes son los responsables, qué es lo que queremos saber. Y obviamente eso es lo más importante de todos, que es lo primero que tenemos que tener claro. Y para eso tenemos que todos colaborar para que se dé. ¿Cómo se ve desde Presidencia que la fiscal no quiera seguir en el caso? ¿Qué lectura?